Hola queridos amigos, queremos contarles que cada semana vamos a ir contándoles nuestra agenda institucional. Es por eso que les contamos que el próximo viernes 31 de enero a las 2 y 30 en el Liceo Salazar y Herrera empezaremos los entrenamientos de voleibol femenino para que nos sigan representando en los torneos locales y departamentales.